Después de las 392 multas interpuestas hasta hoy por la Secretaría de Vialidad y Transporte a diversas unidades del transporte colectivo de la zona metropolitana de Guadalajara por no respetar la suspensión provisional del aumento en los pasajes, este martes las cuotas se normalizaron en seis pesos. Buenos días señora ¿Cuánto le cobró el camión? Seis pesos. Buenas días ¿Cuánto le cobró al camión? Seis pesos. Seis pesos. Buenos días ¿Cuánto le cobró el camión? 們? Ci Wasis nerd mujeres. Seis pesos. Buenos días señora ¿Cuánto pagó para ingresar al matrop scalpction? Seis pesos. Caballero Buen día ¿Cuánto le cobró al matropżenie? Gracias.